Estás en este duelo de peligro, en rojo el color del talento, usted me dirá Jaime. Se presentan en rojo, la tercera pareja de los duelos en peligro. Ellos son Javiera Aranda. Quien se enfrenta en este jueves de peligro a... Maylor Pérez. En rojo. Javiera Aranda. Opción 16. Maylor Pérez. Opción 21. See you again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you again. Now I see you in a better place. Yeah, I'll tell you again. When I see you again. When I see you again. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. When I see you again. Javiera Aranda, opción 16, se enfrentó a Maylor Pérez, opción 21. Ahí está, Marlon Pérez, Javiera Aranda, es la tercera dupla de duelistas en la categoría baile. Hay tres duplas de cantantes que también están esperando para ver quiénes pasan, quiénes quedan, quiénes pasan al viernes de eliminación. Felicitaciones, Javiera. Felicidades. Suerte que salga todo bien. Es el jurado que determina en este caso, Neyla Skatinas, quién a su juicio debe pasar a viernes de eliminación. Primero quiero explicar qué me gustó, qué no me gustó, antes de decir quién se va a Capilla. Nicole, encontré que mejoraste desde la primera presentación. Hoy, perdona, Javiera. Javiera, noté que tu líneas, terminación de las líneas, te preocupaste mucho más. Esto me gustó. Ahora, Maylor, yo te dije que tienes que soltarte. Tienes que vivir más el momento, porque igual como canto, la música, baile, es sentir. No me muestras que estás preocupado, por eso tengo que mandarte a ti a la Capilla. Ese es el primer, la primera, Maylor en este caso, ¿no es cierto? Ya, su hermano, bueno. Vamos a ir con el voto en este caso de Consuelo Schuster, que en a su juicio debiera de los dos pasar a Capilla para ir a viernes de eliminación. Es difícil, pero también creo que Javiera lo sintió más. Sentí que la ejecución, además del movimiento, me gustó muchísimo. Creo que también estuviste mucho mejor que la primera vez, Maylor, pero sin duda que siento que Javiera lo hizo mejor esta vez. Lo mismo que ha pasado en los dos duelos anteriores. Esto ya está decidido, pero vamos a cumplir con el rito completo. Ya está decidido que Maylor Pérez será que pasa a Capilla para viernes de eliminación. Pero nos gustaría entender su juicio, Maite Montenegro. Sí, está decidido y la verdad que yo quiero, pienso que aplicaron los consejos ambos. La verdad, en esta presentación ambos superaron cosas de las veces anteriores. Y también quiero felicitar a quien haya hecho la coreografía. Las coreografías, cuando las técnicas son tan distintas, los bailarines, cuesta armar algo que los luzca a ambos y que no los dejen desmedro. Y ahí yo creo que el aplauso va para el coach y para el coreógrafo de lo que han hecho con ellos. Muchas gracias. Javiera, usted permanece una semana más en rojo, el color del talento. Maylor se une a su hermano. Maylor Pérez. Marlon, ambos. Opción 21. Se ha terminado esta fase. Se han presentado, sí, los tres duelistas bailarines.